¿Quién es la novia de Kelvin? ¿La turca es trabajadora de Akun Media? ¿Kelvin no ha publicado nada de ella, pero si la sigue en Instagram? Todo esto y más. Hola, ¿cómo están? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Recuerda, aquí hablamos Casa de los Famosos y de Hexatlón, Estados Unidos, por lo que no olvides suscribirte, por favor. Pero bueno, el motivo de este videito es hablar algo que quizá ya es viejito, que quizá ya pasó de moda. Esa novia turca que tenía Kelvin, que mencionó que llegó una carta a la producción, se la dieron a Kelvin y Mane celosa le dijo así como que es que solo estás con tus amigos de Hexatlón y a mí no me haces caso, ¿no? Toda una situación de amor que muchos mencionan que pudo haber sido planeado por la producción. Y es que a ver, ¿cómo se llama para empezar la supuesta novia turca de Kelvin? Pues se llama Elul Basak Alper. Así la pueden buscar en LinkedIn, la red social de LinkedIn y la pueden buscar así, Elul Basak Alper. Ella aparece como de producción de medios de Akun Media Global. O sea, Akun Media Global es la empresa que trabaja con Telemundo. Y ya sabemos, ya sabemos que ella supuestamente es trabajadora de la producción del programa Casa de los Famosos. Y de hecho, aquí viene Akun Media, establecida en 2004 por la fuerza creativa, el entretenimiento y la entusiasta de los deportes. Es una productora y grupo de transmisión líder a nivel internacional que produce formatos mundiales que incluye... En la actualidad Akun Media, además de producir contenido diurno y de máxima audiencia en Europa, América del Sur y del Norte produce Exatlón. Un nuevo formato de realidad. Y prácticamente aquí viene que ella es parte de esa empresa. Es parte de la producción en Akun Media Global. La empresa de Telemundo creo que se encarga de Exatlón. Hasta el momento íbamos viendo que ella está relacionada con Telemundo, que ella está relacionada con Akun Media. Y derivado de esto mismo, muchos mencionan que todo pudo haber sido planeado, que todo pudo haber sido preparado por la producción. Que simplemente fue un show. Un show, lo de Mane y Kelvin, que yo digo que ellos sí se llevan bastante bien, pero realmente no creo que nazca romance. Y obviamente ya intercalaron, así como en novela, ¿no? Así como que llega, no sé, el hijo no reconocido. O llega de repente la otra, así lo vamos a llamar, ¿no? La otra. Que hubo una producción y que de repente metieron, obviamente, a Elul Basak Alper. La novia turca de Kelvin, amigos. Es lo que sospechan seguidores porque me estuvieron escribiendo incluso en Instagram que no hable de esto mismo. Y ahora nos pasamos a Instagram y en Instagram tiene 1300 seguidores. Bueno, ese es el último número que me mandaron. Ahorita me parece. A ver, ¿qué te parece si de una vez la busco? Directamente de mi cuenta de Instagram. Me puedes seguir como YoSoyRoyeroOficial. Así de parezco, ¿no? Pero bueno, vamos a buscarlo. A ver, es Elul Basak Alper. 1328 seguidores. De hecho, bajó. Denise Novoa la sigue. Kelvin Norrenta y la sigue. Eric Alejandro, Dave Zappelt y Nicole Díaz. Y bueno, yo voy a mandarle solicitud. No creo que me acepte. Ya le acabo de mandar solicitud, pero como te digo, ella es trabajadora de la producción de Telemundo. Y bueno, ya estamos comprobando que si la conocen los hexatluneros, como te digo, La Pantera, Kelvin, Eric Alejandro, Dave Zappelt y Nicole Díaz, tan solo ellos si lo están siguiendo. Entonces, por eso te digo que muchos mencionan que como es trabajadora de Telemundo, Como es trabajadora de Akun Media, pues muchos mencionan que pudo haber sido preparado. Que pudo haber sido planeado por la producción. Obviamente, la última palabra la tienes tú. Ya tienes la red social de ella para que puedas buscarla. Para que puedas escribirle, pero en buena onda. No hay reclamos. No, no, no. En buena onda vamos a escribirle y decirle Si eres novia, no eres novia, que onda con Kelvin, con mi vaquero. Así dele, que onda con mi vaquero, si vas o no vas, etc. Ahí dime en la cajita de comentarios si la comenzaste a seguir o no la comenzaste a seguir. Y a mí también. También me puedes buscar como yo soy Roger Oficial. Hablo con muchos de ustedes. Ahorita se me ha complicado contestar mucho los mensajes. Pero prometo reactivarme en esos mensajes. Pero bueno, me despido. Deseo que sigas teniendo un sábado increíble. Y te mando un abrazo. Muchísimas gracias por tu apoyo. Ya sabes, Exatlón y Casa de los Famosos. Aquí en Madison Entertainment. Me despido. Yo soy Roger. Cuídate mucho. Te mando un abrazo. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!